Hola, soy Reiner Yesic Manrique García, tengo 17 años y estoy en el programa Ingeniería Mecánica, vivo en Galapa Atlántico. Desde muy pequeño me ha gustado ser parte de actividades como obras de teatro, carnavales escolares, ferias de ciencias, entre otras actividades, que me ayudaron a ser una persona bastante participativa y creativa. Académicamente he recibido reconocimientos y menciones de honor por mi desempeño durante el año escolar y en diferentes áreas, el área en el que más me destaco en matemáticas. Yo he obtenido triunfos en concursos dentro de la escuela, uno de poesía y uno del mejor oficio realizado. Todo esto me ayudó a formarme con los valores de la responsabilidad y el compromiso, no solamente con la entrega de actividades sino conmigo mismo. También me gusta mucho el fútbol, llevo más de 5 años jugando en la Liga de Fútbol de la Atlántida. He participado en torneos interdepartamentales y locales, ganando algunos de estos últimos. El fútbol me ha llevado a ser una persona que trabaja en equipo y que le gusta hacerlo. Me ha enseñado lo que es el respeto por mis compañeros objetivales y me ha enseñado el don del liderazgo. La NSA de esta institución donde soy egresado era un maestro en formación. Gracias a esto hacía actividades con niños más pequeños y le brinda algunas clases. He sido servidor en un grupo religioso llamado Ángeles Gozando el Amor del Padre Estado, donde hacíamos algunas actividades sociales que me han ayudado a ser mejor persona, a ser un buen maestro, a tolerar a los demás y a servir, a ayudar en lo que más pueda a mis semejantes, lo cual pienso es mi mayor cualidad. Primero que nada quisiera agradecer por hacerme parte de esta preselección para esta beca. Me considero un futuro beneficiario de esta beca porque aunque no cuento con los recursos necesarios, sé que tengo las cualidades y capacidades para estudiar en la Universidad del Norte y sé que al salir y terminar mi carrera, como buen profesional dejaré en alto el nombre de esta universidad.